Y cambiando de información, un vigilante resultó lesionado la madrugada de este martes cuando intentó proteger a un joven que estaba siendo asaltado por dos sujetos mientras transitaba por la calle Antigua Huizúcar en la cercanía del Estadio Cuscatlán. De acuerdo con el reporte policial, los atacantes se conducían en una motocicleta roja y dieron dos disparos al agente de seguridad cuando intentó frenar el ataque. Aparentemente los sujetos eran entre 20 y 25 años de edad. Los sujetos andaban armados asaltando aquí en la zona y cuando la víctima se les dio a la fuga intercede a un vigilante que en el momento de intervenir es lesionado por los sujetos. Le ocasionan dos lesiones a la altura del tórax. Ya está recibiendo, en el hospital Rosales ya está recibiendo atención médica y los sujetos, aparte de que oscilan entre los 20 y los 25 años, son jóvenes con apariencia de pandillero. Presumimos que es un pandillero que andan asaltando en la zona. El hecho ocurrió a las 4.30 de la madrugada de este miércoles. El agente está estable mientras que la policía aún no reporta captura de los dos sujetos reposables del hecho.